Justamente está en la línea Benjamín Silva, campeón internacional de parapente, quien fue víctima de la delincuencia ahí en esta zona de la Puebla Orizaba, en Cumbres de Maltrata. Benjamín, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Azucena. Antes que todo, ¿cómo te encuentras después de lo que te pasó el lunes? Bueno, me encuentro frustrado, la verdad, y muy triste por la inseguridad de México. La verdad. Te encuentras frustrado y muy triste por la inseguridad. Cuéntame, te hirieron. ¿Cómo estás antes que todo a raíz de eso? Bueno, me dieron un balazo abajo de la rodilla. Fue el balazo que impactó, pero hubo otros dos disparos que pasaron muy cerca de mi cabeza. Y en general, en salud, pues me encuentro bien, pero también triste, ¿no? Porque ahora con este balazo ya no puedo trabajar y voy a pasar mucho tiempo en rehabilitación, ¿no? Ya no puedes trabajar. Pues sí, por lo menos unos dos meses hasta que me recupere y después pues a continuar, ¿no? Y con una mala experiencia, pues te cambia muchas cosas en tu vida. Toda la percepción, ¿verdad? La seguridad, la forma en que te mueves después en tu vida cotidiana. O sea, hay un estrés postraumático, supongo, después de vivir algo así. Cuéntame, ¿qué pasó el lunes, por favor, Benjamín? Bueno, yo soy piloto de parapente, me trasladaba de la ciudad de Colima, donde soy originario, y mi destino final era Mérida, Yucatán. A la mitad del recorrido, en Fortín de las Flores, en Veracruz, tengo amigos que vuelan parapente. Entonces, yo iba bajando por la autopista que va de Puebla a Orizaba, y justo antes de llegar a Orizaba, unos 20 kilómetros antes, terminando casi las curvas de maltrata, iba un trailer adelante de mí, y a un lado en el acotamiento había un coche con intermitentes, y una luz láser, que comenzaron a luzar a mi cara, y desde ese momento comenzaron los disparos. Dispararon por el frente, dispararon por un costado, y por la parte de atrás de mi camioneta. Yo no me detuve, al contrario, aceleré más, y agaché la cabeza por un lado. Como yo me dedico a proyectos de turismo y ecoturismo en todo el país, y sé que México es muy peligroso, en mi camioneta, tengo una cámara de videovigilancia que se llama DVR, pero especial para vehículos, y estuvo circulando en las redes ese video. Sí, lo vimos. Ese video está en mis manos, el video original, en mi tarjeta de memoria de ese aparato, y es un video auténtico. Bueno, yo lo subí exactamente como 30, 40 minutos después del ataque, aproximadamente. Después del ataque, yo le hablé a mi amigo parapentista que vive en Orizaba, que me ayudó a llegar a un hospital herido por herida de bala, y él me ayudó a descargar el video y me ayudó a difundirlo, ¿no? Pues porque me preocupaba mi seguridad y quería que la gente se enterara, que supiera que estaba peligroso, ¿no?, esa zona. Y luego tú mismo subiste un video después, un testimonio. Sí, después de ese video hubo medios de comunicación locales que se enteraron, pues, de los hechos, y que yo también pedí difundir esta noticia, y di un par de entrevistas. Entonces, para mí es muy importante que se sepa esto. ¿Cómo a qué hora fue esto, Benjamín? Esto fue aproximadamente como a las diez y media de la noche, no era tan tarde realmente. Diez y media de la noche. Solamente como para explicarle al gobernador, no sé si escuchaste lo que dijo, que se le hacía bien raro que subieran un video antes del asalto. La verdad no entendí, no entendí lo que se decía el gobernador, y no me voy a esforzar en entenderlo. Pero aquí lo que nos dices tú es, diez y media de la noche, tu vehículo, porque hay tecnología, a lo mejor el gobernador no sabe, tu vehículo trae una cámara en donde va grabando, tú logras grabar, incluso se ve láser color verde, con el que supongo intentan descontrolarte o confundirte para que te detengas. Entonces te empiezan a echar este láser, tú escuchas los balazos, no te detienes, aceleras, llamas a tu amigo y llegas a un hospital. Y este video evidentemente se grabó en el momento del asalto y tú subiste después tu testimonio cuando ya habías sido atendido en el hospital. ¿Ya interpusiste la denuncia, Benjamín? Apenas me acaban de dar de alta en el hospital y el día de mañana planeo ir al Ministerio Público para poner la denuncia correspondiente. Ahora, yo cuando recibí los impactos de bala y llegué al hospital, a los 30 minutos llegó policías del Ministerio Público a tomarme mi declaratoria de los hechos, porque por políticas del hospital cualquier herido de bala tienen que dar ellos avisos a la policía. Entonces, claro, yo no podía caminar, no podía ir al Ministerio Público, pero sí vi mi testimonio ante un policía ministerial. Eso fue el día lunes, ya casi a las 12 de la noche, y al día siguiente fueron dos oficiales de la Guardia Nacional a lo mismo, a escuchar mi versión de lo que había sucedido y de igual manera mi testimonio a dos policías de la Guardia Nacional. Pues como parte, digo, para compartir tu frustración y con los ciudadanos que también han sido asaltados en esta u otras autopistas o carreteras del país. Esto fue lunes, fíjate, tú diste una declaración el lunes, luego diste otra declaración. Nosotros estuvimos martes, miércoles en esta zona y, perdón, pero la vigilancia es prácticamente nula. Es decir, todos sabemos hoy, porque han sido muchos los asaltos, muchos de las balaceras incluso mataron ahí a un joven integrante de un grupo musical hace unos días, y todos sabemos que esa zona es de altísimo riesgo, es una de las zonas más peligrosas del país, pero parece que la autoridad no puede, no quiere, no sé, no encuentra una explicación, pero bueno, pues tú eres otra víctima de la delincuencia en esta zona. ¿Es una carretera o es autopista? ¿Es decir, te cobran cuota o no? Claro, cobran cuota, es una autopista, y es una pena que no tengan prácticamente seguridad, y qué tristeza que... ¿Y luego se hicieron cargo como de los daños de tu vehículo porque hay un seguro y todo o no? Mira, no se han hecho cargo, te digo, no puedo caminar, estoy prácticamente solo, entonces ya esos trámites los voy a hacer posteriormente, ¿no? Voy a ver qué me dice el seguro de la autopista. En el momento que yo paso por ahí, pues yo recibo un pacto de bala, entonces lo primordial era llegar a un hospital para salvar mi vida, porque ya en mis zapatos había hecho un charco de sangre y yo no sabía cuánto tiempo más iba a aguantar. Híjole, Benjamín, bueno, pues ojalá que te recuperes pronto, Benjamín Islas, nos estaremos en contacto contigo, vas a formalizar tu denuncia, y vamos a estar atentos, por supuesto, a esta zona que dice el gobernador que se va a reforzar la seguridad. Muchas gracias, Benjamín, que te recuperes. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.